Hola mis chicas y mis chicos bienvenidos una vez más aquí a un vídeo en esta ocasión les traigo un diseño en tonos perla como pueden ver aquí vamos a estar utilizando los colores perla los colores de la colección perla de fantasy neos este es el color lavanda es un común moradito lila está muy padre vamos a estar utilizando este otro que es el mateo cobre zeus de la colección mateo perdón y otro más de la colección perla que es este que no le alcanzó a ver muy bien el nombre pero pues ya ustedes más o menos aquí por eso se los dejo un poco más para que ustedes alcancen a leer muy 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 bien vamos a estar utilizando también este pincel que es el de neo factory es el número 10 es con el que estoy trabajando últimamente puesto que como les había platicado en otro vídeo el otro ya casi no me sirve ya como que ya está un poco viejito entonces ya se le pega mucho el acrílico aquí como pueden ver ya tengo previamente preparada las uñas eso que se le ve cristalizado al al acrílico es por la temperatura que hay en cada lugar donde estemos trabajando pero bueno pues aquí pusimos el primer el primer acrílico que es como un perla pero como nude está muy 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 padre este acrílico les recomiendo mucho esta esta colección de esta marca de fantasy neos porque la verdad están muy padres como para estas temporadas que se aproximan para todos los diseños que se vienen ya únicamente ya en estas épocas o en estas tendencias nuevas que ya vienen a continuación que ya es todo lo de verano todo lo de primavera todo 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 eso entonces son colores muy tenues que se van a estar utilizando bastante en estas temporadas y yo por eso les recomiendo esta colección si la pueden encontrar en algún lugar de su país de su ciudad donde vivan donde se encuentren pues si se la recomiendo que se la compren porque si la verdad va a estar muy de tendencia estos colores están muy 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 padres también les quiero pedir a todas las chicas que sepan dónde comprar esos materiales de fantasy neos en diferentes estados o en diferentes ciudades o países por favor dejar un comentario debajo de este vídeo para que las demás chicas puedan pasar a verlo o puedan ver dónde ellas pueden comprar sus productos ya que yo ya no tengo un link donde poderlos comprar puesto que ustedes me decían que no que no contestaban que no atendían sus llamadas y todo eso entonces yo decidí mejor quitar el link y este y podría no tengo donde donde un lugar donde usted lo puedan comprar aquí vamos a poner lo que es el color lavanda en este dedo que es el dedo del medio de nuestra mano y ese vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta este diseño la verdad a mí me gustó bastante chicas espero que ustedes también les guste y les agrade y se lo lleguen a recrear y ya saben que si lo recrean me lo pueden compartir por facebook o instagram o por la página de mundo de divoneos que está también en facebook así la pueden buscar puesto que en la descripción del vídeo solamente les dejo el link de otros de mis vídeos para que ustedes puedan checarlos y puedan aprender lo bueno que puedan ustedes mismas agarrar de los vídeos o lo que les sirva aquí en el dedo índice vamos a estar poniendo también el mismo color nude que pusimos en el dedo meñique lo vamos a estar aplicando de igual manera pero aquí vamos a estar haciendo así como un tipo marmoleado o un degradado de diferentes colores con los tres colores que estamos utilizando con esos tres vamos a estar haciendo el tipo de degradado aquí en esta uña la verdad quedó muy muy padre el efecto ustedes lo van a ver ahorita y a continuación cuando ya les muestre lo que es el resultado final de este set y van a ver que va a quedar muy 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 bonito porque los colores se pierden uno entre otro y el doradito solamente lo utilice como para darle luz pero la verdad si me gustó bastante este set espero que también ustedes aquí como pueden ver se ve un cochinero pero pero ya el último cuando ya encapsulo y limo es cuando ya se quita o sea ya se ve muy 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 bien lo que es la uña pues bueno esta fue la aplicación aquí solamente vamos a pasar a encapsular como les dije anteriormente yo voy a encapsular en esta ocasión de dos perlas la primera la pongo en el área de cutícula perdón y la voy a difuminar ligeramente hacia punta barriendo la en toda la uña para que mi encapsulado me quede más uniforme y más parejo y el momento de yo estar limando no llevarme la decoración o no estar batallando mucho en los borditos que nos pudieran haber quedado aquí vamos a poner otra en área de peralte y éste la vamos a llevar de lado a lado después difuminando la ligeramente hacia cutícula y después hacia punta para terminar lo que es el encapsulado ya después de esto mis chicas vamos a pasar a lo que es la limada en esta ocasión vamos a estar utilizando el drill para empezar a limar lo que es son las uñas y vamos a estar utilizando lo que es la punta de cerámica en grano fino con esta punta tú puedes llegar al área de cutícula sin temor a llegarte a cortar puesto que es una punta de seguridad y la verdad también te ayuda mucho en el momento de que puedes tardar un poquito pasando por la misma área y no no quema o sea no calienta esta esta punta no calienta para nada estas puntas son muy 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 buenas yo se las recomiendo bastante también si las pueden conseguir hay unas páginas en internet yo no he comprado en esas páginas pero se se llaman ebay aliexpress creo y en esas este ustedes pueden buscar este tipo de puntas y a ver si hacen envíos a sus países que yo creo que sí creo que es internacional no me acuerdo muy bien pero ustedes pueden pasar a estas páginas a ver o a buscar los materiales que yo utilizo aquí y ustedes los van a encontrar ahí a lo mejor hasta el mejor precio aquí vamos a pasar a darle una limada a los faldones a los laterales vamos a cuadrar la uña y vamos a darle una ligera limada envolvente para estructurar y que quede ya la uña terminada así como pueden ver aquí vamos a estar dándole una limada envolvente solamente para quitar rayaduras de la lima anterior o para dejar un poco más parejo el acrílico y ya después vamos a empezar a pulir con este buffer de organic neos que es con el que estoy puliendo últimamente puesto que es el último que ya me queda ya después de pulir yo fui me lavé muy muy bien las manos chicas yo les aconsejo que vayan y se laven las manos para retirar cualquier residuo de polvo y no tener que contaminar nuestros geles o nuestra misma resina y así estar compri 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 estos son los materiales que vamos a utilizar para la decoración son suarovkis en tono dorado los quise utilizar así pues para darle un toque a las uñas ya que varia o sea ya que el dedo del anillo lo hice en color dorado y en el dedo índice puse también el color dorado entonces quise como que hacer un juego con estos suarovkis dorados para para que así este el diseño se vea pues cosa que combine que se vea que combine el diseño que se vea así bonito y la verdad este diseño se me hizo muy muy elegante puede ser para estas tipos esta temporada de 14 de febrero que ya se aproximan próxima mente hay perdón que se aproxima próximamente pues este diseño lo pueden utilizar para esas fechas está muy padre la verdad yo te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito y si de casualidad andas por estos lados te invito a que te suscribas que le des un clic a la campanita para que te den las notificaciones este que me regales un like si te gusta el diseño me deje sus comentarios críticas constructivas y no destructivas y este y pues qué más te puedo decir espero que les haya gustado bastante este diseño tanto como a mí y pues a continuación les voy a mostrar lo que es el gel finalizador con el que le vamos a dar terminado a este diseño a este es el acelerador de resina con este lo que hace es endurecer más rápido lo que es la resina para que las piedritas queden como o sea para que el pegamento se haga como piedra y te dure más la decoración aquí les mostré el gel de fantasíneos con el que vamos a estar dando terminado y aquí solamente vamos a estar aplicando el gel rodeando los usuarios para no quitarles sus cortes de fábrica y siempre tengan ese brillo tan bonito que tienen los cristales pues bueno ya casi vamos a terminar ahora sí lo que es el diseño ya me lo les voy a enseñar el resultado esperando que les guste compartan los chicos eso me harían un gran favor compartiendo el vídeo para que más gente llegue a este canal para que más gente venga y aprenda lo que pueda aprender o de los consejos que yo les doy en cada en cada vídeo que yo subo trato de enseñarles lo poco que yo sé y pues yo solamente les pido que compartan este vídeo dejen sus comentarios sus likes si les gusta suscríbanse al canal y pues a continuación y les voy a mostrar el resultado esperando que sea de todo su agrado y si quieren pueden recrearlo en cualquier tipo de punta en cualquier tamaño no es nada difícil es un diseño muy muy fácil de hacer pero la verdad muy muy bonito y elegante espero que les haya gustado bastante como a mí y pues así como pueden ver así es como lucen estas uñas también les invito a que pasen a ver el vídeo anterior que subí a mi canal que fue la colaboración con mi amiguita carolina guirre para que vean lo que para que vean el trabajo que le hice en la colaboración con ella y también las invito al canal de ella para que vean el trabajo que ella hizo en colaboración conmigo pues bueno y así nada más que decir y nada más que contarles más que cuídense muchas bendiciones y pues qué más les digo pues solamente recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdés y y y y y y y y